Así es, vamos a disfrutar de la... Estamos comunicados con Emilio Mayori, presidente de la Federación de la Industria Panaderil. El tema es el aumento de la harina y también que repercute en el pan. Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Nacho Bano lo saluda. Muy buenos días, Horacio. A vos, a tu colaborador y a tu teleescuchas. Muchísimas gracias por darnos este ratito para charlar. Emilio, bueno, no es nuevo este aumento. Ya venimos, ¿no? Hablando desde el principio de año del aumento de la harina. ¿Cómo está repercutiendo en el cliente? ¿Cómo ha cambiado algún hábito de compra en el pan? Por supuesto que este es abruto que estamos viviendo en estos momentos repercute en el consumo. Nosotros hace 10 días, 15 días, llegamos a un acuerdo con la Secretaría de Comercio de la Nación que íbamos a vender el pan de 220 a 260 pesos y la harina iba a costar 1.250 pesos. Se había comprometido el secretario de Comercio con la gente de la molinería. Lamentablemente, este abruto que estamos viviendo en estos momentos es la guerra, la harina subió. En estos momentos nuestros representantes están en la Secretaría de Comercio para ver cómo solucionamos el problema porque no hay harina a menos de 1.800 pesos, algo así como 600 pesos más de lo que se había acordado en la Secretaría de Comercio. A ver, Emilio, para quienes no estamos tan empapados en lo que es la industria, la bolsa de harina, ¿cuántos kilos trae y más o menos cuántos kilos de pan podrían salir de esa bolsa de harina? Y en estos momentos la bolsa de harina son 25 kilos. ¿Cuántos pueden salir de pan? Y 25 kilos pueden salir 28 a 30 kilos de pan. Ahí está. Pero imagino que también lo utilizarán para, bueno, tortas, facturas o cualquier otra panificación, estimo. Sí, sí. Por supuesto que se usa la harina, la base fundamental de un establecimiento panaderil es la harina. La harina se usa en todos los productos que produce nuestro establecimiento, nuestros establecimientos, las panaderías de barrio, ¿no? Ahora, tiene... La panadería artesanal. Emilio, ¿tiene confianza usted en que la Secretaría de Comercio le vuelva a dejar la bolsa al precio en el que habían acordado? No, de ninguna manera. De ninguna manera. No, lamentablemente... No hay forma. No, vamos a tener que corregir las listas de precios, por supuesto. Ahora, esta tarde, estamos en una asamblea permanente, los panaderos de la provincia de Buenos Aires, por todo esto es abruto que se están produciendo, la comercialización, primeramente, de nuestra principal materia prima, y después en los productos que nosotros fabricamos, ¿no?, elaboramos. A grosso modo, Emilio, ¿cómo puede contarme cuántos kilos de pan per cápita se consumía, no sé, en los años 80 y cuántos kilos de pan ahora? En estos momentos, la estadística del último año fue algo de 60 kilos por cápita, y en el 80 sería 110 kilos por cápita, ¿no? Ha cambiado el sistema alimentario de la población de la Argentina. Claro. Sobre todo, Emilio, supongo que también con la cuestión de que engorda, no engorda, que es sano, que no es sano, ¿eso ha repercutido en la industria también? Sí, por supuesto, por supuesto que eso siempre influye, pero fundamentalmente el cambio de alimentación que tiene el ser humano en la República Argentina. Claro. Hoy se come mucha hamburguesa, otras cosas que no llevan tanto pan. El pan, hay gente grande que es el que más come el pan, después los muchachos jóvenes, es otra alimentación completamente diferente a los años 80, ¿no? Emilio, por último, ¿cuál es el pan que más se vende? Digo, o ¿cuál es la unidad de pan? ¿El pan francés, el miñón, el pebete, la figacita? El miñón y la milonguita es la base del comercio, miñón y milonguita. Después hay otras clases de panes, panes para parrilla, que son para los choripan, para sándwiches de vacío, son panes especiales y un poco más grandes, ¿no? ¿Cuánto estima usted, Emilio, y ahora sí no lo molesto más, ¿cuánto estima usted que estará el kilo de pan para el comienzo del mes de abril? Y para el comienzo del mes de abril, yo creo que va de 280 a 320. Ahí está. Más o menos ese es el cálculo que tenemos, si no sigue aumentando la harina, ¿no? Emilio, le agradezco enormemente su tiempo y no va a ser la última vez que lo molestemos para que nos mantenga al tanto de cómo está la industria. El agradecido soy yo y la industria para dejarnos comentar y informar a la industria que estamos trabajando al respeto de nuestra situación que es casi caótica en estos momentos. Abrazo enorme, muchas gracias, Emilio. Ahí estamos, muy bien. Santi, mil gracias.